Desde el Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, lo que significó la aprobación de manera unánime, 214 diputados a favor de este reconocimiento para los ex agentes de YPF después de casi 25 años estar dando vueltas, golpeando puertas, aceptando promesas de todo tipo, y de todo tipo de funcionarios, provincial, municipal, nacional, tratando de obtener algo que les corresponde precisamente y ayer se saldó esa deuda. La deuda interna, y es precisamente el título que tiene el informe que nos van a estar presentando, ya los estamos saludando, Adolfo Morales y Lucía Fuello. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Imagino que con la trayectoria periodística que tenés y todo lo que ha pasado en Comodoro Rivad en este tiempo, llegar a esta instancia, un poco que a todos nos toca de alguna manera. Bueno, ayer Noelia me decía, dice, te emocionaste, me dice. Le digo sí, porque cuando terminó todo, se me pasaron por la mente un sinnúmero de personas que reclamaron, se manifestaron, se reunieron en la catedral. Exacto. Cuando empezó Benítez encadenándose allá al monumento de San Martín en frente a la administración de YPF en el 92, me acordaba del papá de Lucía también, que fue uno cuando estaba en la política, en el Frente Grande, en el gremio judicial, era uno de los principales que reclamaba precisamente toda esta situación y denunciaba en ese momento el despojo que significaba la privatización de YPF. Ese es el tema, porque, digamos, si uno lo analiza desde el punto de vista emocional o de los sentimientos, lo que representa YPF para Comodoro Rivadavia y lo que sigue representando, porque lo que pasó ayer es histórico, se cerró una etapa, hoy nos decían exagentes de YPF, se cerró definitivamente una etapa, una etapa donde los reclamos que se hicieron para que se paguen estas acciones clase C, derivaron de otro hecho más significativo, mucho más profundo, que fueron las políticas neoliberales de la década del 90, cuando se desarmó el Estado, para hacerlo más chico, para hacerlo más eficiente, y esa eficiencia, en vez de servirle a la gente, de servirle en sí a la ciudadanía, sirvió para generar lo que ya todos conocemos, lo que pasó en la década del 90, lo que nadie quiere que vuelva a pasar. Yo creo que esto de los exagentes de YPF marca claramente esto, el fin de una manera de hacer política y de una forma que llevó al país a estallar en el año 2000. Pero, sin embargo, este informe de los exagentes de YPF tiende no solamente a reivindicar esta lucha con nombres, con apellidos, con gente que no está, después vamos a ver más información sobre esto, pero gente que no está, pero que sus familias y demás seguramente los recordarán, al ver que por fin, después de 23, 24 años de lucha, se llega finalmente al objetivo, poder cobrar, poder llegar al pago de esas acciones. Pero eso, digamos, es una parte de este informe. Sí, la mayoría se debe acordar de los últimos años, de aquellos que reclamaron cortando rutas, tomando la playa de tanques en el momento de mayor crisis. Pero, en realidad, es una lucha que empieza desde hace 24 años y comenzó justamente con estas políticas neoliberales que vamos a ver en un clip, en este proceso, y cómo se fue dando hasta llegar al día de ayer con esta resolución. Tantas idas y vueltas que tuvo este proceso, inclusive con fallos de la Corte Suprema de Justicia, que, más allá de que justamente fallaba la Corte, no lograban cobrar la mayoría de los ypefianos. Algunos fueron cobrando en el camino, parcialmente, algunos en su totalidad, pero quedaron muchos que inclusive no pudieron cobrar nada. Vamos a ver un clip que muestra el resumen de todo este proceso. YPF es energía. Es polenta. Es energía pura. Es pura polenta. Clemente, hablemos en C. Hablemos en Fácil Cacho. Hay que tener polenta, para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovarse y ser líder, hay que tener... Energía. YPF es energía. YPF es del país. YPF es buen servicio. YPF es del país. YPF es buen producto. YPF es del país. YPF es buen servicio. YPF es del país. YPF es bueno porque es nuestro. Y es lo mejor del país. YPF es buen producto. YPF es del país. Compre YPF por argentino, por calidad. Y por polenta. Son tres razones. Y pesan fuerte. YPF fue fundada en 1922, en el último tramo de gobierno del expresidente Hipólito Yrigoyen. En 1992, el gobierno del entonces presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, presentó la ley de reforma del Estado, que puso en venta todas las empresas estatales, entre ellas la petrolera YPF. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1, está extraído de sus muchos discursos, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El Estado de Radamá, hay que privatizar hasta loros también, pero mire que la privatización no es la solución, porque mire que vendimos los teléfonos y siguen andando tan mal como antes. Sí, bueno, tanto, pero hubo un cambio. Digo, ya sé, por supuesto que hubo un cambio. Son tan malos como antes, pero más caros. Esa es la diferencia. Y además les cuento que hay otra diferencia más. Fíjense que antes, cuando el Estado administraba las empresas, les sacaba la guita al usuario para dársela a las empresas privadas que le vendían cosas al Estado. Es decir, que eliminaron intermediarios. Esa es la diferencia. Los cortes de ruta aparecían en el horizonte de reclamos como una alternativa válida para los sectores que querían hacer oír su voz en medio del ruido que provocaba la corrupción y el despilfarro de la década del 90. Un grupo que comenzó a reclamar sus derechos en 1996 fueron los ex agentes de YPF que quedaron excluidos del programa de propiedad participada. ¿Qué hicimos los liberales frente a esta diferencia? Ante esta diferencia de que el rico tenía reloj y el pobre no. No nos rasgamos las vestiduras porque había pobres y ricos, sino que decidimos igualar en la riqueza. Los hay de poco precio y de muchísimo precio. Los hay rosas azules con la pantera rosa. Hasta los chicos tienen reloj. Todo el mundo puede tener reloj y hoy el pobre, cuando quiere saber la hora, la mira de su propia muñeca y dignamente. De esta forma, los empleados de YPF pasaron a ser titulares de 35 millones de acciones de clase C de la compañía. Sin embargo, en 1997, el Estado y el directorio de YPF autorizaron y gestionaron la venta de las acciones clase C sin contar con la aprobación de este grupo de titulares, decisión que se pretendió convalidar mediante un decreto. En el año 2001, la Corte Suprema de la Nación declaró inconstitucional este decreto en una causa conocida como caso Antonucci. Una de las probables soluciones que ve la provincia para nuestra problemática es de que Repsol, YPF o bien alguna empresa se haga cargo de la deuda que tiene el Estado Nacional. En el año 2002, se aprobó una ley en donde se otorgaba un reconocimiento económico a modo de indemnización. Un hito importante fue la recuperación de YPF para el Estado el 16 de abril del año 2012 por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos que decir claramente que es la victoria, es un día de victoria de los que lucharon, los que defendieron y los que hicieron posible ir creciendo a partir de ese 22% que sacó Néstor Kirchner, la nueva Argentina. YPF no es un dato más, es un dato fundamental para el proceso de transformación y fundamentalmente para la consolidación de este modelo de inclusión social y fundamentalmente de distribución de la riqueza. La empresa volvía a manos del Estado. Todos los partidos políticos van a apoyar esta medida porque es fundamental que los hidrocarburos sean del Estado, que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacer. Pero eso no garantizaba que los ex agentes pudieran cobrar. Lo que pasa es que se dilata en el tiempo. Llevamos una punta de año ya con esto. En el año 2007 ya teníamos sentencia, tenemos todo, sentencia y cosas, y no aparecen los bonos, ni aparece la plata, ni aparece nada. Luego de mucho tiempo, comienza a abrirse el panorama para aquellos que una vez confiaron en el Estado, ese mismo que los engañó y los dejó afuera del reparto de la renta. Un resumen de todo lo que ha pasado en estos últimos 24 años. Ustedes veían allí en imágenes muchas de las protestas, de los reclamos, mucha gente que está allí en imágenes y ya no está, que se fueron perdiendo en el camino, porque muchos de ellos se fueron muriendo. Hay muchísimos que los vamos a ver en placa, la cantidad que no pudieron ver, no pudieron llegar al día de ayer y recibir esta buena noticia. Al momento de justamente la privatización, YPF tenía alrededor de 50.000 agentes en todo el país y solo el 20% quedó incluido en este programa de propiedad participada. El resto quedó excluido. Y lo vamos a ver ahora cuando estén las placas listas. La cantidad de agentes que se quedaron sin trabajo y que luego se adhirieron a este plan de bonificación, en realidad de acciones que les fueron dadas supuestamente en compensación y nunca las pudieron cobrar. Algunos sí, algunos iniciaron con estudios de abogados en marcha, iniciaron acciones y lograron cobrar parcialmente, algunos en su totalidad después de muchísimos años, pero muchos otros siguen en esta lucha que llegó a su fin el día de ayer y podrán cobrar sus bonos según este plan del gobierno. Ahí lo vemos. 23 años, 39.400 exagentes que comenzaron su reclamo en 1996. Todos ellos quedaron afuera de este programa de propiedad participada. 9.400 exagentes fallecieron en todo el país y 2.800 esperaban cobrar, esperan en realidad cobrar todavía en Comodoro Rivadavia, que es una de las ciudades más importantes del país. Hay que decir que esos reclamos se han hecho a lo largo de todo el país, de toda la República Argentina, Salta, Güemes, Mosconi, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Comodoro Rivadavia precisamente. De hecho en Mendoza y en Salta son las provincias que más suicidios de ex-ypefianos se han encontrado. Exactamente. Allí tenemos la segunda placa. ¿Qué son los datos técnicos? ¿Qué es lo que se aprobó ayer con la ley? 956 acciones para cada uno de los ex-ypefianos, a un valor no menor de 311 pesos, que es lo que figura en la bolsa. Se suspende el juicio por 120 días, se supone que en 120 días podrían comenzar a cobrar estos bonos, a canjearlos. Todo el mundo sabe que siempre estos trámites administrativos llevan su tiempo. Y algo muy importante que por ahí nadie se preguntó, pero van a estar exentos del impuesto a las ganancias. Siempre que aparecen estas cuestiones no se quiere sacar a la luz, obviamente, cuánto es que van a cobrar los ypefianos por una cuestión de seguridad. Pero me interesa resaltar, Luis, Noelia, que muchos de ellos ya no están y serán sus sucesores los que logren cobrar esta deuda interna que ha tenido el país, el Estado, para con ellos. Hay que analizar también las idas y vueltas que ha tenido todo esto. Ahora vamos a hablar con uno de los tantos abogados, porque hubo tantos estudios jurídicos que han asesorado. Recuerdo, por ejemplo, el caso del doctor Omar Leto, por ejemplo, que era recibido en Comodoro Rivadero. No sé si recordás, Luis, casi como un mesías acá en Comodoro, porque asesoraba a tantos ex-agentes. Y la hizo bien. Y la hizo bastante bien, exacto. Pero en el año 2003 fue a instancia justamente de todos esos ex-agentes que se agrupaban en torno a Leto que se funda esta agrupación de ex-agentes de YPF que tuvo como uno de sus máximos referentes a Carlos Espinosa, recuerda, a Miguel Gatti y otros que también estuvieron presentes allí y que forman parte de este grupo de ex-agentes. Pero uno de los estudios jurídicos que asesoró fue también el del doctor Miguel Onofri. Y en esas idas y vueltas hay que explicar también cuántas veces a algunos ex-agentes por la ansiedad que tenían de cobrar algo, venían y les querían comprar el juicio, venían y querían comprarle los derechos de cobro de ese juicio a valores irrisorios. Claro, todo el mundo agarraba.